en una de las huelgas como tenemos a néstor flow ahora mismo desde el sector villa verde los sobrosos no está el hombre vamos a verlo buenas tardes para los sobrosos néstor flow señores estamos aquí en medio de un enfrentamiento el cual los movimientos populares han hecho un llamado de 48 horas y en una reunión con las autoridades quedó el paro indeciso no se sabe si a las 6 de la tarde se levanta o si se levanta a las 6 de la mañana el movimiento colectivo tienen unos dimes y directos ahí y nosotros estamos cubriendo esta parte para los sobrosos telenor canal 10 allá están nuestros hermanos enyer y amables que están activos en los estudios mire como ustedes ven un cuerpo amplio de oficiales la policía nacional y el ejército aquí en la bienvenida fuerte duarte como ustedes están viendo ahí tanto los manifestantes como la policía nacional se enfrentan toda la tarde después de una reunión con las autoridades el paro no se sabe si se levanta a las 6 de la tarde o si se levanta a las 6 de la mañana porque el movimiento colectivo de grupos populares quedaron indecisos las autoridades están al diálogo con ellos y se reunieron hoy hace un ratico amable y engelizado la familia que están allá en los estudios con estas imágenes me despido estaré aquí en vivo para los sobrosos canal 10 el trenón néstor flow gracias néstor gracias néstor desde la bienvenidos son más bienvenidos a la bienvenida fuerte es lo que somos de aquí de rabochivo de capacito sabemos la bienvenido que al camino a la rotonda los rieles esa es la bienvenida que la segunda vía de importancia como sí